En la larga siembra de mis años me dio índio pa' el querer Siempre fui esquivando los arrasos del amor Pero en mi cabello te cruzaste que es andarte pa' dolor Con tus ojos negros me enchuceaste Y al nudo del cariño me fue en de lleno Chaqueándome por bueno, confiado y noble Sintiéndome más pobre que las arañas Y cual que por tus bañas caí bajo tu piel Si no cruel, ¿a qué has venido? Que nunca has sido eterno Si para mí fuiste al olvido Y mi belleza más ancho, mi gaucho corazón Y esa flor que mi cuchillo te marcó bien merecida La llevarás conduciendo el carrillo A que nunca en la vida olvides tu traición En el viejo pértigo de mi alma no te vengas a heredar Tienes contramarcas, sos ajena A que nunca en el viejo pértigo de mi alma no te vengas a heredar Como vos, china cruel ¿A qué has venido que buscás en este rancho? Si para mí fuiste al olvido Si para mí fuiste al olvido Y mi belleza más ancho, mi gaucho corazón Y esa flor que mi cuchillo te marcó bien merecida La llevarás luciendo en el carrillo Pa' que nunca en la vida olvides tu traición Pa' que nunca en la vida olvides tu traición